¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vá, eh! ¡Vá! ¡Un, dos, tres y... ¡Vá! 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 ¡Vá Recortes, recortes, así el muchacho es un videíto, y así se inventó la baveta con lo que sobró de los recortitos. Y fíjese usted que le inventó raquitito, insistido y sencillito, el recorte para los pobres, ya lo hizo un plato padrito. Y hasta entonces cae un malo gravitado, en una casuela con plato dito de millonarios. Con cuatro recortes, sabe mi paisano, regala el árbol, el sabor más grande que haya probado. Y la casuela que aquí le presento se siente de noche a la luz de su paro, se calienta, se abiertan, lo rechalla por poca dura y empieza temprano. La parábola de la baveta es la pura receta de su eternidad. Con cuatro recortes romanos, felices y cristianos en su papañá. Con cuatro recortes romanos, felices y cristianos en su papañá. Está en un menú, está al sur del sur, y aquí todos quieren comer. Me vienen a ver, a mesa y mantener. Y el baveta en la cocina pa' correr. Dentro de la sal, no puede faltar, en una ensalada especial. No se preocupen por reservar, Gaby le guarda un lugar. Y por España podrá empezar, en la olla en que se fuese el plato principal. Que quieren comer, que quieren beber, merece la pena esperar. Y habrá quien quebrar, probar que sin mar, para hacer segundo plato. Mientras hierve este teatro, preparando esta receta sin igual. De ingrediente principal, imposible de explicar. El secreto simplemente es el sabor. Y si la idea, el tipo y todo lo que nos cuentan en esta presentación no le sabe a Cádiz... Bueno, pues recurran al principio, que vienen por tanguillos. Me encantan esos tanguillos en esa presentación, me parece maravilloso. Después volverán esos tanguillos en el popurrí, marcándose además el baile con muchísimo arte. Y bueno, este coro, los bavetas, que le toca abrir función. No está en la orquesta, Eduardo Bablea, que sí hemos visto en los pases anteriores. Exacto. Y un tipo muy gaditano, el de estos personajes, estos particulares cocineros, que nos van a guisar. Pues bueno, ya nos han dado un aperitivo. Una buena tanda de tangos. Ahora vamos por el primer tango, ahí, de primer plato. Defendiendo primer puesto, recuerden, en el último concurso. La colonial, con una trayectoria arrasadora, tercera irrupción de estos autores con el coro del cañón. Que fuera, que sigue siendo, porque son muchos componentes. Y bueno, dos primeros premios. A ver, este año, este concurso. Vamos con el primer tango. Vamos. Un, dos, tres, y... ¡No, tres, y... ¡No, tres, y... Apenas sabe encender el frenillo de la cocina, entiende el calentador cuando una luz se queda encendida. Apenas en la televisión, llama a los nietos y pide perdón, no te quiero molestar, la tele sigue apagada y yo no sé cómo va. Acércate para ayudar, que a ti no te cuesta nada y a mí me alivia la soledad. Que va a tocar los hombros, que no tiene duda para apretar, cuando le vencen miedo en la medianoche. Y una voz sin un reproche le pregunta cómo está. Este mundo se está apasimando, todo le cuenta una eternidad. La vida se complica para esa mente que no es moderna ni digital. Ahora ya manda el banco donde ellos guardan cuatro perrillas, y se queman la cola que no la mienten en ventanilla. O presenta un teléfono de los que no llevan botones, que el banco le va a pagar más base de clave y aplicaciones. Asusten por el ano de los que mandan, no habrá ni el mundo, salga del sueño profundo que yo les voy a enseñar. Que además de la soledad, que el dinero puede sacar, entre tantos buitres que no saben qué inventar. Mientras otros en el Congreso, entre dos botones para que lian, ya no saben si sí o si no, ni siquiera atinan. Y se agranda la brecha, y se agranda la brecha entre el que no sabe y el que nos lleva, con dos botones hasta la ruina. Crítica y denuncia, esa brecha digital. Acertadísima, letra de tango en esta primera pieza, referente a una campaña, no sé si recuerdas Miriam. Soy mayor, no idiota, que reclamaba la atención humana, personal en los bancos. Sí, pero realmente lo podemos aplicar a otros ámbitos también. La pandemia ha motivado el que muchas gestiones se realizaran únicamente por vía telemática, y eso ha dificultado el acceso a determinados servicios por parte de los mayores. Fue un médico jubilado, Carlos San Juan, quien presentó más de 600.000 firmas para solicitar un mejor trato en las sucursales bancarias, refiriéndonos, o poniendo el foco, como han realizado en este caso David Fernández, autor del tango, en ese asunto. De que te pueden estafar sin tener miedo. ¡Gracias, mi compañero! ¡La novena! Aquí los verán pasar por los pasillos en este día, los jardines se moverán como el que está en su propia cocina, y se acercan a preparar su nuevo engaño para esta ciudad. Se ponen su delantal, sus mangas a remangar, y empiezan a cocinar. Y aquí no parte de nada, ni gloria que hay que ganar, y a mi receta de ver potar. Hay tiempo a dar primero la corrupción, pa' que no se note, que el pueblo la conoce, y hay que engordérsela al paladar. Y hay que echar a la carrera alguna promesa, más trabajo, más empresa, y un fantástico hospital. Que esta noche se va a procesar, el primer mitin electoral, que ya van asomando la elección, y la olla está a punto de flotar. Y aquí seguimos cada día esperando un plato pa' nuestra mesa, comiendo de las sobras y salivando de las promesas, viendo a otras cartuceros que aquí nos pagan de una merienda, y mientras aprieta el hambre en un cerro el moro de infravivienda, hoy los verán paseando aquí por España, entre sus fogones, que se acercan elecciones, para hacernos olvidar. Su veneno para engañar, su basura para cortar, mientras cabe almuerza en un comedor social, que nos va a quemar a decir las cositas claras, la boca mía, y de aquí hoy van a llevar su menú de día. Pa' que cierre la boca, pa' que cierre la boca, que venga a cabo y a pedir el voto, va gobernando en Andalucía. Bueno, un tango dedicado precisamente a lo que acaba de comenzar, que es la campaña electoral para las elecciones al Parlamento andaluz. Fíjate, todo llevado al tipo, todo llevado a la temática que presenta este coro a los babetas, lo cual entraña la dificultad y el acierto que han mostrado. Hombre, claro, de abrir el campo semántico, únicamente o restringirlo al ámbito de la cocina, y en este caso de estos cocineros y estos babetas, era de esperar, ¿no?, que en una noche como la de hoy, yo creo que no va a ser la única copla que se cante algo como la política, sobre todo cuando precisamente en la medianoche de ayer comenzó la campaña electoral, ¿no?, para la cita con las unas en Andalucía el próximo 19 de junio. Y dentro de esas letras seguro que va a haber mucha reivindicación, como por ejemplo en este tango, con el que quieren que ponga el foco toda la clase política que se presenta, que tendrá en cuenta los objetivos de su programa, que tengan en cuenta, Cádiz, no solo hoy, que tenemos esta gran final del concurso oficial de agrupaciones. Claro, no solo la promesa temporal, ¿no?, de estos 15 días que dura la campaña, y Enrique nos decían los amigos de Twitter, nos comentaban hoy, Noemí Muñoz, que es la UD de este coro, y que acumula cuatro primeros premios consecutivos, Enrique. ¡Ve! 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 Él me odio con toda la bulla, con toda agobio de un cliente que era de Suiza. Maestro, reimbostero, respetado, chocolatero, que dice nota con mucha risa. En Suiza yo no trate con su pureza, cuando se bate a la misma vez se va calentando. Y yo mientras tanto dándole vuelta a un colacao. Me pregunté por lo mismo, yo lo estoy mareando, pero si eso no paraba de pegarse allí el rollazo. La cabeza como un bombón, no veas nota que coñazo. Para hacer el chocolate, no se empurre o se flambea, se raya de finas lastas y luego se polvorea. Hoy cada día el chocolate no lo fumamos, no hay un ciego que no se vea. Con los cargadores, sus detandores, los derrotistas del carnaval, los negacionistas, los arcovistas de la campaña, vamos a llegar. Con la gasolina, aceite de oliva, de mirazón, con la muriega, los infraccionistas, comisionistas, con la traeta. Pero mal que el mundo acaba en la cadeta, y cada día arregla con la maraje de este jotae. Con un círculo de puñal que va a verla, va a verla, va a verla, va a verla. Con un círculo de puñal que va a verla, va a verla. Con un círculo de puñal que va a verla, va a verla, va a verla. Después le metí la mano y una ramada chicoria, y me diva y me empolló, quiritiquito, vaya pará que estoy en la gloria. Con los cargadores, sus detandores, los derrotistas del carnaval, los negacionistas, los arcovistas de la campaña, vamos a llegar. Con la gasolina, siete bolitas, de mirazón, con la muriega, los infraccionistas, comisionistas, con la traeta. Y me comparte el mundo acaba en la cadeta, y cada día arregla con la maraje de este jotae. Con un círculo de puñal que va a verla, va a verla, va a verla, va a verla. Manteniendo el gran nivel del repertorio con esta tanda de cuplé, tirando de ironía, con ese maestro chocolatero suito. Sí, aquí, bueno, pues ya han contado lo que hacen con el chocolate ellos. Y el pollito, que estaba en la gloria. Tengo unas ganas de un carrusel de coro. Te creía que iba a decir chocolate. Lo has mirado con la cara de... De un pollo a un garmanzo. De un carrusel, Enrique. Me muero por verlos en la batea. A ellos, a todos los coros, recordarles que ya desde este sábado tendremos coros en carrusel. Y que serán a partir de las 8 de la tarde, no a mediodía. Horario de cerquera. Horario veraniego, para eludir un poquito las altas temperaturas que se esperan en este fin de semana, como estos días anteriores. Así que, bueno, pues en el carrusel nos vemos, que tendrá los espacios habituales del centro, de la zona del casco histórico. Pregón a las 10 de la noche, en sábado, cabalgata domingo, 8 y media. Exacto. 8, creo. La cabalgata, 8 y media, ¿no? Sí, 8 y media, sí, sí. Perdón. 8 y media. Perfecto. Bueno, vamos con el popurrí. Última pieza del repertorio de este coro, que como hemos venido comentando, defiende el primer premio en el último concurso. Y que van a extender todavía más todo el ingenio en torno a las babetas. Prepárese para entender la vieja creación que un ser divino preparó en un viejo fogón, con un caldero de latón y aceite de fridón. En Catalina y Sebastián, que asciende el fuego del fogón, por cortaduras sale el sol y las garitas servirán de horno de leña para el pan. Dejo detrás la polera y pongo el chicharro a pensar. Tres mil años dice tener, el fuego más viejo del mundo, se apaga y se vuelve a encender. No descansa ni duerme un segundo, lo mismo pone a remojar las cabañas en la cadera. Ya vengo al viento pa' secar la ropa vieja y a volar, que tiene con la palmo el sal. Y aquí es donde trabajo yo. El que está metido en el lago, de la parte ya logrado, y me pierdo en un buen mostrador. No queda tiempo que perder, cada cual tendrá su receta. Y hasta un paveta como yo, al paladar le da sabor, teniendo a Cádiz por favor. Marina Pes, la sal que pongo yo, cuando está hirviendo mi caldero del amor. Marina Pes, porque aquí se volvó, la sal del cielo, y ahora tengo un exportón. Por eso sal, aquí no va a faltar, lo que nos falta es que el trabajo traiga al pan. Que Cádiz reina, del arte y la gracia, y solo con su gracia, el caldo no puede alimentar. Caleta es, la marca comercial, del caletero, y ahora se hace el termo viz. Porque es que aquí, ya sobran po' currín, al caletero le hace falta su cistín. Que el pecho ya, en el puente canal, lo tiene roto, me dio Cádiz de saltar. Que Cádiz reina, del arte y la gracia, y solo con su gracia, el caldo no puede alimentar. Que Cádiz reina, del arte y la gracia, y solo con su gracia, el caldo no puede alimentar. Tengo sangre, decai, 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 metí en tomate, sangre azul, sangre azul, un melondador. Sangre, decai, 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 encerco ya va, y ahora voy a explicar su preparación. Cojo el pimientito, con su tomatito, lo resfrio y pin, 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 ya viene ese olor. Paso por el chino, ese tomatito, lo remuevo y pin, 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 pura tradición. Obra del maestro Peña, carnaval del bueno y no de imitación. Yo no soy de Quechú, que este año va a tener su doble ración. Opa del maestro Peña, carnaval del bueno y no de imitación. Yo no soy de Quechú, que este año va a tener su doble ración. Sangre, decai, 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 encerco ya va, y ahora voy a dar sangre azul, sangre azul, un melondador. Sangre, decai, 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 aparte da, y ahora voy a dar sangre azul, sangre azul, vamos en atracón. Y al final, y al final, le echaré, le echaré, a su quita, a su quita, pa' quitarle el así de... Y ahora voy a explicarle cómo se capea la fatiguita babá, en la misma tierra que en la nueva venta lo vio nacer. Con aquel títico tranquilo, de los choricitos, a mí me queda, ya va otra vez. Cuando un choricito me queda, caramba, lo veo pa' la cocinera babá, los altos partidos, chorizo, caramba, y le busco la vida cualquiera. Yo te lo porto finito, caramba, finito pa' los bocadillos, y el peñerito lo guardo, caramba, y le forro los niños, los libros. El culito que me queda, se lo he hecho a la lentea, y ponemos siete u ocho. Les pelucho y las cuerdas han colido para tela, de este tipo va de tosión. Sando la medalla brilló, la venta del barandillo dijo que de Napoleón. Y aquí tiene la receta de Comarca, es aprovechador, y aquí tiene la receta de Comarca, es aprovechador. Y para darle su punto, les cuento el secreto de este rincón. Cádiz se debe a las manos, de gente que sabe ponerle sabor. Manos que encribe su corazón, brillante, sabrosa, que da calor. Manos con poco dinero, las manos de obrero, con sangre y sudor. Manos que con un pregón, la sangre hierve. Manos del flamenco, de un querido que duele. Las manos de un carnaval, que gana más que pierde. Manos de constitución, que se forjaron, en nuestra cocina, que al mundo enseñaron. Cádiz en la libertad, en un solo bocado. Las manos que creó, los platos más preciados, vivos para siempre. Cocina capitana, sin más ingredientes. Cádiz en la libertad, en un solo bocado. Cádiz en la libertad, en un solo bocado. Las manos que creó, los platos más preciados, vivos para siempre. Que nadie sabe bien lo mucho que se pierde. Quien no ha probado este veneno en su sabor. Quien no ha probado este veneno en su sabor. Me vuelvo al mercado, más privilegiado, para buscar y encontrar la mayor calidad. La calidad que en Cádiz no falta de nada. Las piedras me dan las mojarras. Café del dulcero y el brin. La gallega se cae la empanada. La gallega se cae la empanada y los ojos me acaban de freír. La viña que está apuntalada, de olor a caballa y verdil. En Santa María el flamenco. Y quiere comer, y sabe dormir, y canta pa' sobrevivir. El diez poquito, el diez poquito no está, para el mejor paladar. En la Alameda, la Tantalusia, con farolas de azúcar y merengue en el mar. Y el caldo para las gargantas, que nadie puede guardar. Con un mano pinto de su hierbabuena, y con un caninero con sabor de primera. Hasta un paveta, puede cocinar. El plato exquisito de Cádiz, y su carnaval. El plato exquisito de Cádiz, y su carnaval. El plato exquisito de Cádiz, y su carnaval. Un, dos, tres. Get witness! Hay, no hay, no hay, no hay. Hasta. Mucha, 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 mucha. Hasta. ¡Adiós! Bueno, bueno, me encanta de verdad ese tanquillo de remate ahí, de cierre, ¿eh? Pues sí, mira, mira, estamos viéndole hoy, ¿eh? En la batalla hay que bailar eso. Por supuesto, estamos viéndole a pie de escenario con ese elemento escénico en las cazuelas. Mira, y los movimientos de esa trasera del gran teatro Falla, que me encanta también ver.